El hospital de Villa Liza se habilitó un nuevo pabellón de internación con 20 camas y la segunda planta generadora de oxígeno medicinal que tiene una capacidad de 60 metros cúbicos por hora, que se suma a la anterior instalada que tiene una capacidad de 20 metros cúbicos hora. Esta nueva infraestructura instalada en el hospital han logrado la elevación de hospital materno infantil a hospital general. Con esta nueva inauguración suman tres los pabellones que la municipalidad ha construido en el hospital. Con esto son 53 las camas de internación que el municipio dotó al hospital, que ahora cuenta con más de 70. ¿Cualquier persona que tenga un balón de oxígeno que necesite va a poder venir a recargar? Cualquier persona, ya sea de Villa Liza o fuera de Villa Liza. Eso va a ser recarga gratuita. Y va a ser 24 horas también porque de repente de madrugada termina y vamos a tener a disposición eso. ¿Con esto ya se logra el 100% de la necesidad del hospital cubrir? Yo estoy convencido que el 100% puede cubrir más también, ¿verdad? Pero nosotros lo que nos dio la capacidad ahora de levantar un tercer pabellón con 20 camas, de repente puede dar más también la planta de oxígeno. Otro logro que generó la unión del trabajo entre la dirección del hospital y la intendencia municipal es que el predio de la iglesia Caacupemí pasó a formar parte del predio del hospital y en ese lugar se construirá la planta de tratamiento de residuos cloacales. La directora del hospital recalcó que tienen el compromiso de las autoridades del Ministerio de Salud para la contratación del personal de blanco necesario para atender el nuevo pabellón y la planta de oxígeno. Ahora lo que faltaría es el personal para este tercer pabellón. Ya hemos dialogado con mis superiores del Ministerio de Salud, con el director hospital especializado, inclusive con el ministro, quienes se comprometieron para dar respuesta en esta semana en cuanto a recursos humanos. Tanto para que esta planta de oxígeno esté en funcionamiento como para que el tercer pabellón también pueda funcionar. Gracias. 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 Gracias.